Vale, un nuevo vídeo. Pero sigue siendo miércoles. Madre mía, acabo de terminar de hacer la maleta. Llevo como 45 minutos más o menos. Son las 6 y 10 de la tarde. Y vaya sudada. Bueno, maleta. Maletas, más bien. Una mochila. Otra mochila. Esas llevan zapatillas. Y eso es literalmente todo lo que... Veo su alegría de competición. Sobrantes. Tercera maleta. No, mochila. Maleta. Que ahí va. Pues la ropa normal y nutrición y demás. El casco. Marginal Gains. Lo que decía en el anterior vídeo. La rueda. Marginal Gains. Y voy a colocar esto. Si no me madre. Luego me dice cosas. Vale, y ahora. Importante. Lo que os decía. Tengo que cambiar las ruedas. Esas que son las que entreno. Por la rueda delantera. Que es de perfil 55. Y la trasera también la voy a cambiar. La voy a llevar por si acaso. Pero no va a ser con la que voy a competir. Porque voy a competir con la lenticular. Bueno. Ya nos vamos. Ha costado al final salir. Madre mía. Y a lo tonto. Dos viajecitos. Para subir y bajar cosas. La bici va ahí. Antes de irme a Isla. Sí que se puede llevar bicis en el coche. Siempre y cuando. La bici vaya bien sujeta. Que lo está. Y no se mueva. Que no se mueva. Porque además. Lo primero que no quiere es que se mueva. Soy yo. Porque no quiero que se me joda. Y no. Afecta la visibilidad del coche. Veo perfeccionado por los retrovisores. Así que. Se puede. Y nada. Vitoria-Gasteiz. Provisión-Destino. Ahí va. Tres horitas. Veinticinco minutos. Tres horas y media con una para rápida que haga. Y listo. Nos vemos en Vitoria. Sí. Ya te apago. Diez y uno de la noche. Estamos en Vitoria. Estoy reventado. A dormir. Mañana. Jueguéis. Tres días para la carrera. Comiendo a espirarnos un poquito. Para. Pues eso. Que no se cobran mucho. Nos hemos quitado la barba ya. Falta el pelo. Esta tarde se va fuera. Bueno. O mañana. Pero antes del sábado. Seguro. Y. Y nada. Lo bajé media hora. Y luego tres de un minuto. Así un poquito más fuerte. Y listo por hoy. Solo eso. No hay que dormirse. Pero tampoco hay que pasarse. Bueno. Las tres de un minuto hechas. Casi siete kilómetros. Qué gozada correr por Vitoria. Parque del Prado. Maravilla. Bueno. Todas partes en realidad. Todo verde. Qué gusto. Casi siete y medio. Y ya por hoy. Suficiente. Ahora descansar. Rotarse el pelo. Comer bien. Y hacer cosas que. Dos días previos a la carrera. Son muy importantes. Esto también es importante. Los días antes de la carrera. En mi caso. Dos días antes. Porque así mañana ya salgo a rodar. Y ya tengo la lenticular puesta. Y cómo queda. Madre mía. Increíble. Mañana ya salgo a rodar. Ya como voy a competir. Solo tengo que engarsar la cadena. Y. Listo. Qué ganas chaval. Cómo suena. Lo de la lenticular es una locura. Cómo suena. Y nada. Para la bici. Fácil. Quita grasas. Firey. Agua. Una esponja. Bueno. Y encepe de dientes para la cadena. Listo. Tampoco hace mucho. Falta mucho. Qué ganas. Importante. Qué fino. Buah. Ha quedado de locos. Me encanta mi bici. Brutal. Bueno. Voy a perder esta mate de pelo. De una vez. Que ya me he tocando. Madre mía. Fía mucho tiempo que no tenía que dar un poco pelo. Pero bueno. Estábamos rey para competir. Vamos. Bueno. Viernes. Día previo a la carrera. Soltando. Bueno. Moviendo un poco. Viernes en bici. Para como siempre. No dormirse demasiado. Aunque madre mía. Un poco dormido sí que estaba. Porque mira. Se me olvidaron los viones en Madrid. No es mal que viene ahora mi padre. Y me los sube. He tenido que pescar. Un bidón de mi padre. O de mi tío. De hace. Treinta años. Eso de ahí. Luego. En fin. Yo en Madrid. Me he venido a Vitoria. Que es más bien Siberia. Gastéis tú. Me he venido con. Toda la ropa de verano. De bici. Entonces llevo por debajo. Una camiseta de correr. Y además. Me he cogido una camiseta de algodón. De mi padre. De mi tío. De hace. Treinta y cinco años. Y llevo en el Mallet. Por si acaso. Tengo frío. Tal que esta. Bueno. No sé si será algo. Pero vamos. Esa es. En fin. Sin comentarios. Que gozada. Contar en bici por aquí. O sea. Que gozada. Que carreteras. Que todo. Bueno. Me he parado aquí. Un momento. Porque en esta rotonda. En ese. Cero al paso. Hace casi cuatro años. Me atropellaron. Poca broma. No me pasó nada. El casco me salvó la vida. Se rompió por siete sitios distintos. Pero a mí no me pasó nada. Bueno. Un poco de dolor en un tobillo. Y en una cadera durante un tiempo. Pero. Milagro. Que no me pasase nada. O sea. Porque. El coche se saltó el ceda. Y yo salté por encima del coche. O sea. Increíble. Vale. Ya estamos. He tirado la miseta. Aquí está. No me la he puesto. Pero aquí está. Por si acaso. ¡Uep! Un momento grande. Vamos a la Plaza del Castillo. A Puerto Salo. Bueno. Estamos aquí en la curva de Mercaderos. Con esta feta. Esta feta. Mítica curva de los San Fermines. Vale. Tengo noticias un poco turbulentas. De momento no corren el IT. Ya lo sabía. Porque colgaron los estos provisionales. Hace una semana más o menos. Pero como estaba muy arriba en la lista de espera. Pensaba que iba a tener suerte. Pero de momento. Grupo de edad. Mañana tengo que venir aquí a las 10 de la mañana. Para ver si hay algún hueco libre en el IT. Y si hay alguno libre. Y no hay ninguno de los que tengo delante en la lista de espera. Ahí mañana a las 10. Me lo dan a mí. Así que mañana a cruzar los dos. Ahí está. El Santo. Y esta es la cuesta de Santo Domingo. Que se ve en la tele de San Fermines. Que por la broma. Lo que se sube. Por ahí se sube. Es que no se aprecia. Pero es que se sube. No puede. Por aquí se viene. Y se sigue subiendo por ahí. Y estos son los corrales de San Fermín. No parece. Lo de el IT es. Como es Campeonato España. Solo admiten a 100 personas en el IT. Nos hemos inscrito 160. Entonces te ordenan por ranking. Y yo como el año pasado no competí por la FETRI. Más que una carrera. Bueno dos. Pero una me retiré. En Campeonato España. Pues no tenía suficientes puntos. Para entrar en esos 100 primeros. Y de primeras estaba el 101. Pero. Pues no sé. Han debido sacar otras listas. Con otro tipo de criterio. O se dieron de equivocar en algún punto. Y entonces estoy el 14. Estoy el 114 en la lista. O sea. Perdón. El 14 en la lista de espera. El 2 al 114. Entonces. Si alguno de los élite. Que están por delante de mí. O en la lista de espera. O alguno de los 100 que están en élite. Pues mañana no se presenta. O rechaza su plaza. O lo que sea. Pues igual. Tengo la posibilidad. De que. Pues de que me. Corra y me llegue a la plaza. De otras formas. Si no corro en la lista. No pasa nada. Porque. Voy a hacer. Voy a hacer mi carrera. Creo que. He entrenado muy bien. Para bajarme de la bici. Y hacer una muy buena carnape. Si sigo mi plan. Si sigo mi estrategia. Y si al final. Hago pues. Todo lo que llevo entrenando. Pues tantos meses. Así que. Estoy aquí ya. Últimos preparativos. Y preparando pues nada. Que no se me olvide nada. O sea. Natación. Tres tipos de gafas. Dependiendo de la visibilidad que. Vaya a ver mañana. El trimono. Proteccionadores. Wecity. Fisio clinic. Mil gracias. El portador sal. Que esto me lo pondré. Pues cuando salga de. El agua para la. Para la bici. Y aquí pues nada. El resto de cosas que. Me voy a guardar de las mochilas. Ahí tengo el casco. O sea. Estoy organizando todo para ya. Dejarlo ahora todo listo. Mañana a las ocho y media. Me subo en el coche. Dirección Pamplona. Y a ver si. A ver si hay suerte. Ah bueno. Como no. Un poco de. Motivación. En los. Cascos. Así que nada. El próximo vídeo que veáis. Está después de la carrera. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Chao.